Acá estamos en Barrio de Florida. Esto es la distribución de manguera que tenemos acá. Tenemos 575 metros de manguera que tenemos acá distribuidos. Este va hasta la esquina. Le manejamos con las llaves de paso desde acá. Abrimos y llevamos a este lado. Después tenemos más manguera que distribuimos para el otro lado. Eso es lo que tenemos acá. Esto tenemos todo distribuido desde acá. ¿Y este huevo de dónde viene? De la perforación que tenemos acá. ¿Dónde esta agua sale de la perforación y abastece a cuántas familias más o menos? Más o menos 70 familias. Sí. Y acá tenemos hasta la otra esquina. Sería acá con este llave de paso. Le manejamos ahí. ¿Le van diciendo de acuerdo por horarios? ¿Le van entregando agua a las familias? Algunas una hora, una hora y media. Cada familia sí. Se estamos dando. ¿Alcanza como para abastecer a los hogares esto? Sí, algunos que tienen pocos recipientes, una hora por ahí. Se llena ya su recipiente. Y algunos que tienen más, se les da más. Que tienen más recipientes. Pero asegura por lo menos agua para la casa. Sí, sí, tiene agua suficiente. Y cuando nos avise... Ellos necesitan antes que les termine. Nos avisan y nosotros ya el otro día le estamos cargando. Le estamos reponiendo sus recipientes que tienen. ¿Y en cuanto a la calidad del agua? Linda agua, linda agua. Nosotros al menos tomamos, porque no es para que tome, ¿viste? Todo es para limpieza nomás. Pero se puede tomar, porque nosotros tomamos. Nosotros con esa mano manejamos.